Los Tigres del I-6, miren que paz, se respira, miren que tranquilidad, miren que confort. ¡Sobroso! Arriba, 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 el equipo azul. Hay gente dolida, pero así venimos, señores. Con la victoria de este año, es la expectativa de cómo viene los Tigres del I-6. Solo el comienzo, señores. Mira y me dijan todo esto. Gente importante dentro del equipo del I-6, señores, haciendo presencia.